Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Multiplicación. Multiplicación de monomios. Ejercicio 35. Problemas 9 a 11. En estos ejercicios se pide multiplicar monomios entre sí. Estos son monomios. Este es un monomio. Lo mismo que aquí y en el 11. Un monomio es un polinomio que solamente tiene un término. Vamos a leer el procedimiento. Para multiplicar monomios entre sí se procede de la siguiente manera. Primer paso. Se multiplican los signos entre sí aplicando la ley de los signos. Segundo paso. Se multiplican los coeficientes numéricos. Tercer paso. Se multiplica la parte literal. Para multiplicar potencias de la misma base se escribe la base común y se suman los exponentes. Entonces aquí los pasos son. Primero se multiplican los signos. Luego se multiplican los números. Y por último la parte literal. Miremos la ley de los signos. Cuando se multiplican dos cantidades con el mismo signo el resultado es positivo. En cambio cuando se multiplican dos cantidades con distinto signo el resultado es negativo. Bueno ahora vamos a resolver los ejercicios. Aquí escribamos primero indicando el producto. Menos cuatro M a la dos por menos cinco MN a la dos P. Ahí se utiliza el paréntesis para indicar ese producto. Entonces primero se multiplican los signos aplicando pues la ley de los signos. Menos por menos da más. No es necesario escribir el más cuando el resultado es un monomio. Ahora los números. Los coeficientes numéricos. Cuatro por cinco veinte. Ahora la parte literal. M a la dos por M a la uno. Se escribe la base común y se suman los exponentes. Dos más uno es igual a tres. Ahora la N. Aquí no hay N. Tampoco hay P. Entonces la escribo tal como está allí en el otro factor. N a la dos P. De esta manera que al multiplicar estos dos monomios se obtiene veinte N a la tres N a la dos P. Ahora hagamos este producto. Desplacémonos un poco hacia abajo. Cinco A a la dos Y. Por. Menos seis X a la dos. Más por menos. Menos. Cinco por seis. Treinta. A a la dos. Aquí no hay términos con A. Aquí no hay términos con X. Y aquí no hay términos con Y. Así que al multiplicar cinco a la dos Y por menos seis X a la dos obtiene menos treinta a la dos. Dos X a la dos Y. Eso también es un monomio. En el ejercicio se hay que multiplicar menos X a la dos Y a la tres por menos cuatro Y a la tres Z a la cuatro. Los signos menos por menos da más. No hay necesidad de escribirlo. Uno por cuatro. Cuatro. Cuando el coeficiente numérico no aparece se supone que es uno. Y aquí la X a la dos solamente está en este factor. Entonces se escribe X a la dos. Y a la tres por Y a la tres. Se escribe la base común y se suman los exponentes. Tres más tres es igual a seis. Z a la cuatro solamente está en el segundo factor. De tal modo que al multiplicar estos dos monomios entre sí se obtiene este otro monomio. Y a la cuatro X a la dos Y a la seis Z a la cuatro. Así concluye la solución de estos ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.